Tengo la suerte de ser distinguido, digamos así, tengo más de 20 distinciones a nivel nacional y unas cuantas distinciones que todas las llevo en el corazón y como cuyano nos conformamos con estas cosas, nosotros no hay mejor plata invertida que es esto, el cariño de la gente de uno. A los 12 años yo pulsé la guitarra y bueno, a los 16 años ya empecé a actuar en distintos medios con mis hermanos. Yo tengo 20 CD grabados como profesional, fui guitarrista de Chacho Santa Cruz en Buenos Aires, me entreveré con todos los grandes, sinceramente. Y bueno, me puse viejito y me tuve que volver a mi pueblo. Y quiero mandar un abrazo agradecido a mi pueblo, que es donde nací, que es el distrito de Montecomán, San Rafael Mendoza. 200 Radio, comencé el 5 de diciembre del año 1992 en Radio Folcorísimo, AM 1410, Buenos Aires, capital, con Carlos Giacchetti. Y bueno, el día inauguré mi programa Cuyo junto al Canto Nacional, en el cual le entrego al mérito y trayectoria los discos de platino, a los artistas cuyanos más sobresalientes que pensamos del país. En esa oportunidad recibieron Antonio Tormo, Argentino Luna, los Quillahuasi, los Arrieros Puntano, Juanita Vera, bueno, por decirles, Sistena Peralta, cantores que están reconocidos, están desde Buenos Aires. Y ahora he sido convocado para entregar más discos de platino en la ciudad de San Juan, en Rawson exactamente, a cantar a la Cañadita, Minguez Barbosa, los Caballeros de la Guitarra y los Hermanos Barrosos de aquí de San Rafael, que van a recibir allá la distinción. Eso es de obra de Quienes Habla, mi programa Cuyo junto al Canto Nacional, el disco es al mérito y trayectoria.